Estefano y Gregorio con nosotros, bienvenido, Gello, querido. ¿Cómo te vas, Retro? Bien, ¿vos? ¿Qué vos? ¿Qué tenés? ¿Estás reventado? ¿Estás como yo? No, no, esta voz es desde que nací, a los seis años, cuando Cris Morena me descubre en un casting de 4.000 chicos, paso y digo, Estefano y Gregorio, ¡ay! ¿Qué vos que tenés? me dijo Cris. ¿A los cuatro años? A los seis. Seis años. Fue el primer casting que hice para Cris Morena de Rincón de Luz, y bueno, ahí arrancó todo el quilombo este. ¿Vos qué harías? ¿Una película tipo Bañeros? ¿Se atreves en ese perfil de películas? No, no, tanto no, tanto no. Comedia, pero un poco más agarradita y más suave, no tan... Ni menos con... No, ni menos con... ¿Qué para aquí están? No, ni menos... A ver, saqué de contexto. No estoy... Ni eso, ni... Para quien no entendió, Ni tampoco podríamos hacer un estilo Bañeros por... Nada, por la situación hoy en día con la mujer, el... Cómo está hoy tan... Sí, sí, esta cosa de dejar de cosificar... Está muy sensible todo, y creo que está muy bien y está buenísimo el cambio que... Que se está generando, pero que progresemos, porque progresamos bastante ya. Bueno, ustedes son la generación que vienen empujando para que se pase, ¿no? Nosotros, está bien, todos. Sí, todos, todos, tal cual. Yo comparto con vos, creo que esto es una... Es una guerra entre los buenos y los malos, no es entre la mujer, para nada, porque hay muchos hombres que estamos... Estamos del lado de la mujer, como también... Como también digo esto, también digo guarda con pasarnos. Guarda. Busquemos un punto medio, ni calvo ni dos pelucas. Mirá esa no la había escuchado nunca, ni calvo ni dos pelucas. Claro. Así como vos... En el pueblo decimos ni chicha ni limonada. Bueno, también... Acá decimos ni calvo ni dos pelucas. Me salió una frase de mi viejo, histórica mi papá, que siempre me decía, pero hermano, tenés que buscar un punto medio, y digo, ni calvo ni dos pelucas. Me quedó de ahí. Pero no, creo que está bueno lo que está pasando con las mujeres. Está bueno, no quiero que... No quiero que se vayan a la mierda, nada más, porque escucho a veces a algunas feministas que creo que se van un poco a la mierda y como que pasan lo que realmente quieren conseguir. Yo creo que hay que buscar un punto medio en donde todos nos sintamos iguales, con el mismo poder de expresión, pero no, bueno, irse ya al otro extremo, buscar cosas que no podrían pasar. Pero sí, sí banco mucho todo esto y creo que es un cambio. Incluso va a estar en un ambiente jodido y delicado. Obvio, obvio. Pero sí, sí, tengo una hermana, tengo una mamá, y son las dos personas más importantes de mi vida, junto con mi novia, y obviamente lo veo, y me pasa cada día que mi novia se pone en cualquier cosa, va al centro, y viene y me dicen, ¿sabés? y me gritaron esto. Y ahí se vive, se vive todavía con eso. Bueno, te cuento una, si querés, esta mañana acaban de meter preso un tipo en San Francisco, al este de la provincia de Córdoba, porque salían las chicas del colegio y este tipo pasaba con una moto a tocarle la cola a las chicas cuando salían del colegio. Lo hizo tantas veces, recibió tantas denuncias que lo encontraron, mirá lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa inadmisible. Bueno, lo dejamos así, volvemos a tus redes sociales. Encontré esto, subiste esta foto, ahí, muy canchero, muy, 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 muy yello, pero abajo le pusiste, no se me ocurre qué pie ponerle esta foto, y lo subiste así. ¿Te pasa que tenés como lagunas mentales así cuando subís cosas a las redes? Y si puse eso, en el momento, no sabía qué poner, claro. Y a ver qué, pie, ahora, pie de foto para esta foto. Y pondrías, acá haciendo el banana. Y ahí qué pondrías? No te importa nada, no es que no te importa, o sea, estás como muy plantado, vos sabés muy bien quién sos, qué querés, qué no te gusta. No le tenés miedo al que dirán. No, ya está, ya está. No, no me interesa, yo ya está. Claro. No, ahí hay algo, ¿no? Chupo un huevo, que digan lo que quieran. No me... ¿Tú sufriste alguna vez a eso? No, no, siempre fui igual, siempre fui, no me interesa nada. Y ese venir de abajo, suma para eso, ¿no? Y sí, sí, que a mí me enseñó mucho, yo del barrio, mi familia, mis amigos del barrio y conservar, ¿viste? A mis viejos que siempre me ponen los pies sobre la tierra, nunca me dejaron, cada vez que tenía un aire de grandeza, mi viejo, me dijo, ¿ah, sí? Sí, no, mi viejo. Tu viejo fue el que te aliñaba los patitos, digamos. un fenómeno, mi viejo como un hermano mayor para mí, en mi vida. Porque puede ser lógico que se te huelen un poco los pájaros, digamos. Y a los 15 años era el pibe más famoso del país, no había otro pibe de 15 años que trabaja en televisión. Y vos... A los 14, 15. ¿Vos sentías que era...? No, chupón, voy a ver lo mismo de siempre. Ah, bueno, pero tenías momentos que se te chiflaba un poco el moño, y por ahí en casa de golpe tiraba un comentario que mi viejo, nada, me cazaba de los pelos, me explicaba de nuevo todo y me decía, listo, ahora vas a volver al colegio, vas a volver a hacer esto, pensaba que eso, que estás de vuelta, ¿viste? Como que me acomodaba los patitos. Ah, mi rival tampoco fue, bueno, dos veces, a los 14, 15 años que... No, pero está perfecto. Agarraron unos aires de golpe, de que claro, no podés salir a la calle, no podés ir a un aeropuerto, no podés ir a un shopping, no podés ir a un restaurante, no podés ir a ningún lado porque... Con 15 años. Con 15 años. Entonces, esa es una locura. A ver, eh... Y también conociendo, nada, el mundo... el mundo sexual, el mundo de las mujeres. Sos muy mujeriego, bueno, ahora estás de nuevo. Porque a los 14 años empecé como a salir, digamos. Claro, tenés problema. A salir de noche, solo, y a empezar a ver... Ah, ¿empecé a salir a los 14 ya? A los 13. Bien de pendejo. Y a los 13 tengo una anécdota muy graciosa que la conté. Una sola vez en mi vida te la voy a contar. No la cuento porque me da miedo que me venga a buscar. Cuando tenía 13 salí con mi hermana que tiene 17, 4 años más que yo y me llevo un boliche. Boliche, todo grande, todo 20, 20 y pico de años. Yo 13. Y había un flaco que le daba vuelta a mi hermana y mi hermana no se lo aguantaba más, no se lo aguantaba más, no se lo aguantaba más. Y yo, pero un momento viene y me dice, vení, vení. Y ellos me dicen, quedate conmigo porque este flaco no lo aguantaba más. Yo ya lo venía midiendo, estaba loco, claro, no tomaba alcohol, estaban todos chupados, yo estaba en otra. Y no va que le cruce una mano, 3 años. Bol, el flaco, tenía sed, 22. No, o sea, la mano la cruce. Sabés cómo cayó. Y obviamente, como cayó, yo me di vuelta y hice, ping. ¿Era agarraste tu hermana? No, yo me fui. Mi hermana ya tenía 17 años, la grande se iba a volver sola. Yo me fui, pero no sabés la mano que le puse, no me olvido nunca más. Vos le metiste una p... Pero te conocía la gente ya en ese año. Pero tenía 13, 13, 14, 13 creo que tenía. O sea, ese tipo sabe que le pegaste vos. La gente se lo dijo, ¿sabés quién te pegó? Es el de la tele. No, no, porque en el boliche no se dio cuenta nadie, no me vio nadie, porque yo aparecí de abajo, obviamente, así era. Claro. Ahora soy así, muy bien. Sí, sí, sí. Y le metí, lo enganché justo, ping, cayó, en el medio de la pera, cayó. Y no me llegó a ver nadie, porque yo pegué, me di media vuelta y hice ping. Y te fuiste. Pero no sabés cómo corrí, como si me hubiesen chorreado el estéreo. Ahí ya no existen más los estereos. Mirá, encontré esta foto, Moscú es un flash, estuviste en el mundial de Rusia, sumo, sí. No, ahí me fui con la selección argentina de artistas de fútbol. ¿La selección argentina de...? A ver, a ver, chico. No hace una nota, me dice que me leyó todo, no sabe nada. No, gracias, Max. No sabés no qué era la selección argentina, no sabés lo que son los gauchos. ¿No sabés? Ah, pensé que pensé... Esto que lo pongan, porque no lo editen para que quede bien boso. No se editen nada, no se editen nada. Pará, ¿sabés que pensé que estabas haciendo una cargada a los jugadores de la selección? La selección argentina de artistas de fútbol. No, es real. Pensé que estabas diciendo que eran todos artistas. No, 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 es verdad, sí, somos todos artistas, hay periodistas, hay actores, hay músicos. ¿Vos sos miembro de la selección argentina de fútbol de artistas? Claro, junto con Emanuel Jorvillier, con Marconi, con Benja Alfonso, Benja Rojas, Souto, Marcelo López, se te puede nombrar un montón. Pero, pero, ¿pertenecen a AFA? No, 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 esto es un mundial que se hace todos los años, no es cada cuatro años, todos los años, por un multimillonario que se llama, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, un multimillonario ruso que vive en Moscú y él arma el mundial, él ama el fútbol y la música. Sí. Entonces le pide a todas las selecciones que presenten un equipo competitivo de fútbol once y una banda de música mixta de todos los músicos. Entonces nosotros tenemos a Rodri, el guitarrista de Sirio y los persas, a Jorvillier, a los chicos de los Totora, a los chicos de Gapornis. Entonces todos juntos ellos armaron otra banda que se llama De Suplentes. Esa banda se usa nada más para eventos a beneficios, para juntar plata para nuestro viaje y para presentarse en el mundial. ¿Quién es el técnico? ¿Quién dice...? Ahora el técnico es Diego Cogleandro, un jugador que juega en primera a 10, 12 años en fútbol argentino. Bien. Un fenómeno, el chispa, quinesiólogo. Él los convoca, o sea, vos podés no ser convocado, sobre todo, bajás tu nivel, podés no ser convocado. No es que somos un grupo de amigos famosos que nos juntamos. No, porque somos 30 y en la cancha van 11. ¿Y cómo les fue en el mundial? Salimos subcampeones. ¿Quién les ganó? Perdimos la final con... ¿Con quién? Culpa mía. ¿Pero con quién? Yo me la... No me acuerdo, boludo. ¿Te olvidaste el nombre del equipo que les ganó? ¿Una selección les ganó? Sí, sí. ¿Cómo, boludo? ¿De dónde son? ¿De América? ¿De...? No, no, no. Ay, no puede ser. No puede ser. ¿Es una selección conocida? Ah, sigamos, ahora se me va a acordar. Pará, porque lo tengo acá que me acaban de bardear, porque me acaban de mandar al grupo mi video errando... ¿Lo tenés? Mándamelo. Porque es así, mirá. Ponelo, ponelo el video que después lo ponchamos. Marconi acaba de poner una foto con unas minas, entonces yo jodiendo le respondo, che, Marconi, tirame un centro. Y como siempre Marconi, que le encanta bardearme, me pone, ya te tiró un centro calderón en el mundial y nos dejaste afuera. ¿Tenés ahí el video? Centro y la de ro bajo el arco. Pica tres veces en el travesaño de la pelota, algo que nunca en la vida puede pasar. Bueno, a mí me pasó abajo del arco. Este es Calderón, José Luis Calderón. Sí, sí, claro. Me mete, él me lo... A ver si lo podemos ver ahí. Tira en el centro, Calderón me la baja de cabeza y ahí está el enano. ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡No! Mirá cómo me ha robado la cabeza. Nada, nada, nada. Nada, nada locura. Che, pará, ¿y la selección qué era? ¿Rumania? ¡Rumania! Muy bien, ¿qué lo sacaste por color o coso? Sí, claro, claro. ¿Se lo acuerdan? ¿Viste? Ahí está. Tenía un... Bueno, felicitaciones. Che, o sea, que yo no estoy hablando con un actor conocido, estoy hablando con un jugador de la selección argentina. Además, ¡ah, vos! Eso va bien, ¿eh? Si lo decís así, nadie dice nada, parece. Ya, ya pasó, pasó. Si pasa, pasa. Muy groso. ¿Tengo consejo? ¿Sí? Tengo un consejito, pequeño consejo, y lo seguimos. Dale, mirá. Seguimos con este programa de Gregorio. Encontré esto, Yello. Para que toque acá. No, no, para que toque, 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 toque cualquier cosa. Para que toque. Acá está. Este programa de Gregorio, un galán enamorado por primera vez, dice Ciudad Magazine. ¿Cuándo salió eso? Uy, déjame que lo busco bien, pero... No importa, ¿qué salió? El actor de Seinfiel, tiene que ser en estos días, y no miré con quién, habló de su relación con Julieta García. ¿Es tu mujer? Mi novia, sí, sí, sí. La chica... No, mi mujer no. Sí, está la chica en casa, dormiendo. No, me da la siesta. La mujer, esto me sorprendió, la chica, perdón, dice que lo conquistó hace un año. Yo después leyendo algunas cosas en declaraciones tuyas, es que vos nunca habías sentido tanto... Nunca habías sentido amor, dijiste. No, la primera es que me enamoro en mi vida. ¿Nunca de adolescente? Nunca, jamás. Qué raro eso. Y no, raro no. El tema es que, claro, yo, como te dije antes, crecí viviendo una mentira, ¿entendés? En donde era un Brad Pitt de mentira, porque estaba en la tele, ¿no? Porque era Brad Pitt, ¿entendés? Entonces, tenías como mucha demanda, digamos. Tenía como la chica que quería, pero nunca podía saber si de verdad a la chica le gustaba yo o quería estar conmigo o quería estar con el pibe de la tele, ¿entendés? Esa es una realidad. Pero, ¿y tu cabeza pensaba así a los 15 años? Sí, obvio. Vos decís, che, esta pibe estará conmigo porque me quiere o porque... Y vos, al pesar de eso, nunca te enamoraste? No, no. Esa era tu barrera, digamos. Claro, era mi barrera. Muy difícil confiar en una mujer era para mí. Muy difícil, más por las cosas que le voy a hacer a las mujeres. Pero bueno, nada, conocí el amor. ¿Y de dónde la conociste? ¿Ella qué se dedica? Fue el destino. Yo el año pasado en enero tenía que irme sábado y domingo a la costa a hacer funciones de Desesperado la otra obra que estaba haciendo. Sábado y domingo tenía funciones. Yo estaba grabando en Telefe una novela con Sebastián Estebanés. Entonces, yo termino de grabar el jueves a la tarde y veo en el plan del viernes que tenía dos escenas nada más. No, una. Una sola escena. Entonces voy arriba la que hace los planes y la productora que tenía mucha banda conmigo. Entonces voy y le digo Laura, yo me voy y mañana no vengo. No, ¿cómo? No, mañana no vengo. Le digo, el sábado y domingo tengo función en la costa. Le digo, déjame que me voy ahora que acabo de terminar en las cuatro de la tarde. Mañana no vengo. Traigo el lunes y traigo una caja de alfajores. No me rompo la bola por una escena, sácamela. No, 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 no. Sí. Me la saco. Entonces, de loco como soy yo, cuatro de la tarde termino de grabar, llego a mi casa, pongo tres remeras, tres pantanos y tres calzonas y me voy a la costa, solo. Ahí, el jueves a las seis de la tarde. Sí, cinco de la tarde. Llego a Mar del Plata y yo tenía que estar el sábado de la mañana, o sea, yo no tenía ni pensado irme con mi auto. Yo me iba con la combi, con el elenco, con todo. Me agarró los rayes míos que me agarran de la nada. Y llego a Mar del Plata y contacto justo dos amigos, estaban ahí en un departamento, lo llamo y le digo, yo salgo a las cinco de la tarde, llego ocho y veinte a Mar del Plata. Ocho y veinte de la noche. Te lo llamo a los pibes, no, vení que hacemos un asado, no sé qué, lo llamo. Asado de las pilotas. Le digo, agarró una botella de vodka que nos vamos al After de Samsara, ya le digo. Hace tres horas estaba terminando de grabar, le digo, vine a los re pedo porque quiero entrar al After de Samsara, ya. Me meto al After de Samsara, me contacta el dueño, no sé qué, ni bien entró el dueño, me dice, vení que te llevo una mesa, no sé qué. Estoy entrando con mis dos amigos a la mesa y antes de entrar al vip, justo a la derecha estaba ella. Y con una gorra para adelante, nada que ver con su onda, nada que ver con su onda, nada que ver. La miro así y le digo, no, no, no me interesa conocer ninguna chica más. Vos, el tipo que conoció todas las mujeres que más o menos quiso desde los 15 años hasta los 23, tuviste esa reacción. La locura. ¿Cuál es el pit de los adolescentes? Versión Manaos. Boludo, fue un flash, tipo... ¿Tanto te movilizó? Me volvió loco, la viré y me volvió loco. ¿Y ella qué dijo? No me daba ni bola, pero las amigas querían que yo esté con ella, las amigas, no ella. Ella no me daba ni bola. Entonces, ¿conoció algo o ni siquiera? Sí, me conoció, me conoció, pero me chupó un huevo, me interesaba, me interesaba. Bueno, bueno, me dijo, dale, sí, ahora después te veo. Y bola. Y no me daba bola que yo estaba dentro del VIP así mirándola y no me daba bola. Le golpeé, la llamó la amiga, que la amiga sí, cholula, estaba como loca conmigo. Pero la amiga a mí no me interesaba, me gustaba ella. Le digo, ¿querés sacar una foto conmigo? Sí. Bueno, dame el número de tu amiga. No, no, si ella no te... dame... Bueno, no sacamos fotos. No hay fotos. No, bueno, te lo paso, jodela, no sé qué, por ahí te da bola. Loco estaba yo, loco, loco. Me le voy a hablar, salgo el VIP, me le voy a hablar. Media hora, taca, 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 nada, nada, no me daba bola. Pero te escuchaba, por lo menos. Me escuchaba, no me daba bola. Se reía, no me daba bola. Y le digo, bueno, avísame cuando te vas, yo te quiero llevar hasta la puerta de tu casa. No, no te voy a hacer nada, vos y tus amigos, yo les hago remis. Pero yo a vos te llevo hasta donde estés parando, quiero saber dónde estás parando, te voy a venir a molestar. No, no sé qué, no sé qué. Bueno, me quedo con el auto parado en el after ese, media hora, con el auto esperando que salga. Que termine, que terminó ya, tus amigos, ¿a todo esto dónde estaban? Se habían ido porque yo estaba convencido que iba a venir conmigo. Bien. Entonces le dije, mayanse, tomes un taxi, yo me quedo con el auto acá, vas a venir conmigo. No, dale, dale, boludo, vamos a llegar, vamos a comer. Todo esto eran diez y media de la noche. Hace seis horas estaba terminando de grabar. Yo no tenía que estar ahí, fue el destino. Yo me quedo con el auto ahí clavado y la veo subir la rampa, esa rampa de Mar del Plata que no terminás de subir nunca. Veo las cuatro cabecitas de ella con las tres amigas. Vamos, que la llevo, no sé qué. Entonces, la subo al auto a ella con las otras tres, la llevo a la casa, trabo la puerta, bajo y las hago bajar a las amigas. Y luego que la voy a llevar a comer a donde ella quiera, la voy a llevar a comer que quiero estar un rato con ella. Que no, que no, que no. Las amigas la empezaron a joder con que sí, con que sí, con que sí. Y dijo, vamos a comer, que si voy a comer, lo voy a comer. Y yo como una enferma. ¿Pero qué era? ¿Las once de la noche? Once de la noche. Once de la noche. De ahí no fuimos a comer. O sea, no duró nada la ir al sunset este acá. No, eso fue una hora y media. Una hora y media, no tuviste nada ahí adentro. Nada, nada, no me da bola. Bien. Pero ya la primera noche fue la comida. Y ahí la llevo a comer. Y ahí la llevo a comer enfrente al mar, un lugar lindo, no sé qué. Vamos a hablar, hablar. Le dije, vos te pensás que esto es normal. Le digo, que a mí me gusta así tanto una chica que me vuelva loco, que de la nada la quiere ayudar a comer, que ni te conozco. Le digo, ¿Te das cuenta que me volví loco? Le digo, voy a estar así hasta... Pero hacía una hora que la conocía. Sí, 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 pero yo ya me di cuenta que me volvía loco. Le digo, el sábado no hago la función. O sea, nunca te había pasado una cosa así. Nunca me había pasado una cosa así. Jamás. O sea, oportunidades con chicas has tenido miles y miles. Sí, pero no, no. Eso no te había pasado nunca. ¿Te había tocado remarla mucho con una mujer? No, 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 no. No, esto fue distinto, esto fue distinto. Bueno, y entonces... Un flash, fue tipo un amor a primera vista. Y ahora, con el tiempo, con el tiempo, ya hace un año que están juntos, ¿ella te reconoció qué le pasó realmente esa noche? Sí, lo que pasaba con ella es que, bueno, venía de una relación de dos, tres años. Ah, claro. Se había separado hace dos meses, entonces estaba medio confusa con eso. Pero bueno, a poquito la fuimos llevando. ¿Y cuánto tiempo tardó? ¿Ella era de Buenos Aires, de casualidad? No, de Santa Fe, ella es de Santa Fe. ¿De Santa Fe? Ella es de Santa Fe, capital. Uh, pero... no, viajar, de golpe me agarra la loca y me subo al auto y me ve 450 kilómetros de la tallada. Ah, ¿ella sigue viviendo en Santa Fe? Sí, sí. Pero bueno, igual pasamos prácticamente todos los días juntos porque ella vive conmigo acá allá, en Capital. Ah, ¿se fue a vivir a Capital como? No, no, como que sí que no, digamos. En realidad, tiene que terminar su carrera. Ella está estudiando kinesiología, le faltan, ya terminó de cursar, le faltan unos finales. Claro. Ahora cuando termine se va a venir para Capital, pero a un departamento, a vivir, a empezar su vida en Capital. Después vemos más adelante. A ver, encontré esto, el desafío entre Estefano de Gregorio y Paulo Dybala, que terminó en un cambio de look. ¿Qué fue eso? Bueno. Dice, ¿quién iba a creer que terminaría siendo real? ¿Pablito Dybala? Bueno, que es cordobés, obviamente nosotros. Es un fenómeno, Paulo. ¿Qué pasó? Ah, yo me tenía el pilo gris para lo mundial. Sí. Cuando... Ah, por eso en el video este que te veíamos recién, yo por el primer visto de ojos, pensé que estabas pelado, digo, ¿se peló? Claro, no, estaba blanco, el pelotó blanco. Y la apuesta fue que, bueno, si le daba a Oriana... Si él salía con Oriana. Sí. Tenía que tenerse el pelotón blanco. No, que no. ¿Pero vos tenés una relación personal con el pelotón? No, pegamos onda, dos, tres veces por Instagram nos hablábamos, jugábamos una vez un FIFA a distancia. Y cuando empiezan los rumores de que él salía con Oriana Zabatini, dijiste, si salís con Oriana Zabatini de verdad... Tenía. Y de golpe un día yo me levanto, yo con el pelotón blanco me levanto y me manda, en Anu, mirá la foto del Instagram. Y me meto al Instagram y lo veo con el pelotón blanco. Claro, fue noticia, ¿no? Todo el mundo habló de eso, pero nunca nadie contó que era por esto. O sea, después terminaba... En realidad, siempre en las notas digo que fue una apuesta. No lo cuento. Creo que es la segunda vez que lo cuento. Bueno, acá contaste un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, lo último y con esto nos despedimos y te dejó vivir en paz. Estefano Gregorio llegó a la pista del Bailando, estuviste con Tinelli y demás y le recordó a Tinelli que acá está mal, que gracias a él, cuando hablaste con Tinelli, yo lo vi el video, ahí lo vamos a poner igual, vos le dijiste a Tinelli, Marcelo, yo, vos me conocías de antes pero no te acordás y le recordaste, que lo vamos a compartir en un momento, el momento en el que vos fuiste al casting, que ahora me lo contás bien, un casting que vos eras el chico, no el casting, vos eras el chico de los videos del viaje, el peor viaje de tu vida, que golpeaba los asientos. ¿Y él no se acordaba? No, no, ni se acordaba, vos eras muy chico, vos sí, pero me acabás de confesar en este programa que a los cuatro años fuiste a contar un chiste lo de Tinelli. Sí, pero no se lo conté eso. ¿No te acordaste? No, sí me acordaba, pero no se lo conté. ¿Le contaste el peor viaje de tu vida? No, sí me acordaste, o sea, si yo le decía, cuando tenía cuatro años, vine a contarte un chiste y me llevé a Pavo Rancher, me iba a decir, ah, mirá qué lindo. Si le decía, che, estuve laburando todo un año para vos, sin que vos sepas, haciendo el peor viaje de tu vida, el nene que le pegaba a los asientos. ¿Y quién te llevó a eso? ¿Quién te llevó a eso? Porque un año antes de eso yo voy a hacer una obra de teatro muy a pulmón con Marcelo de Vélez, que se llamaba Saltimbankis y el casting era de ocho a veinte años, yo tenía cinco y me llega el mail y dice, bueno, Estefan igual no va a poder ir, no sé qué, yo le digo, vamos, lluvame, yo voy a decir que tengo ocho. No, no, vamos, entonces me lleva y digo, acá tengo ocho. A la quinta se está funcionando y yo estaba pelotudeando con unos autitos. Marcelo, dale, nene, ya tenés ocho años, ya hecha las pelotas con los autitos. Tengo cinco, yo, Gil, como cinco me dice, nada, y ahí no sabés la putidad que se comió mi vieja. Pero no te sacaron de la obra. No, no, si la estaba rompiendo. Bueno, y pegaste buena onda con Marcelo y él te llevó a un tipo artístico. Necesitaba un tipo para que moleste a los... Claro, Marcelo de Bellis estaba laburando con Tiner y en ese momento le llamaron para decirle, mirá, necesitaba un pendejo insopor... Ya está. Lo tengo. Vos eras insoportable en la vida real, digamos. Yo soy insoportable. Y a vos te decían, che, vos en un momento tenés que empezar a golpear los asientos y vos los golpeás, o sea, la tenés clarísima ahí. Sí, después me empecé a dar cuenta que había mucha gente con plata, entonces, como yo juntaba el álbum de Dragon Ball y el del campeonato local, lo tenía para las figuritas, me hacía el boludo y no le pegaba fuerte para que me regale... O sea, yo me hacía el boludo y le decía... Entonces venía el director y le decía, ¿qué te pasa? No, mirá las cosas que hacía con cinco años, tenés que lo enfermo que estoy. No, que me faltan muchas figuritas a mí, yo sin figuritas estoy desganado. Pero tráeme 20 paquetes de figuritas y yo le pego fuerte. Entonces ahí me traía 20 paquetes... Para mí que me traía 20 paquetes de figuritas era un sueldo, ¿entendés? Mi sueldo era ese. Entonces me traía 20 paquetes de figuritas. ¡Prim! Al otro día lo mismo, venía, se me aparecían con cinco paquetes y yo... ¿Qué te pasa? No, me faltan figuritas. Entonces venía y me traían 20 paquetes y no sé cómo le daba. Me rompía la nuca. Este fue, bueno, último consejo, nos vamos a un consejito y ya lo cerramos. dale. Hoy estamos para cerrar el programa con Estefano Gregorio, maestro ídolo, barrilete cómico. Qué lindo que fue conocerte. Muchas gracias, pasé muy bien, pese a que me sacaste de la pileta. Viste que yo no tengo filtro, digo todo. Nada, pasé muy bien. Me dijiste que te habías levantado hace un rato, pero nada más está grabado, obviamente la gente lo sabe. Me levanté hace un ratito. Son las, vamos a decir la verdad, cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Y a las... ¿Te levantaste a qué hora? Cuatro y media, tres y media. A las tres. A las tres. Pero llegué acá a las tres y media. No, súper puntual, súper puntual. Muy puntual. Media hora, ¿sí? ¿Para contrataciones? Se vendía. Blanco, ¿qué haces ahí? Me encantó conocerte. Linda Olivia. Realmente, realmente. Sean felices, rean, sí, vivo en la vida con alegría que no cuesta absolutamente nada y como decimos siempre cada noche de Gregorio, usted también la hacha la hizo. A esta, si ven un pájaro grande, lo agarran. Chau. Ale. T'estalquéo, tu vida al alcance de mis dedos.